Sufrimos tanto mi amor y yo Sufrimos tanto que hasta pensé Que la felicidad jamás iba a llegar Y que nuestra unión sería una ilusión Se le oía decir con gran dolor A una paloma que su amor perdió Se le oía pedir hasta cuándo va a venir La muerte a calmar este gran sufrir En las tardes cuando se metía el sol Era cuando más pedía calor Una tarde lo encontró y una tarde lo perdió Se fue y ya nunca más volvió Sufrimos tanto mi amor y yo Sufrimos tanto que hasta pensé Que la felicidad jamás iba a llegar Y que nuestra unión sería una ilusión Se le oía decir con gran dolor A una paloma que su amor perdió Se le oía pedir hasta cuándo va a venir La muerte a calmar este gran sufrir La muerte a calmar este gran sufrir Se le oía pedir hasta cuándo va a venir La muerte a calmar este gran sufrir Hasta cuándo va a ir